Vamos a tocar algo rico Necesito de ir el jajalón Y sus teclados Para toda mi gente hermosa Ya que es el bien amar Esto es algo rico Y dice más o menos Alecíles son buenos Y dice así ¡Sí, sí, sí! Ahí va rico El sabor, el sabor Echalo, échalo, échalo Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? A bailar de caballito Que te voy a regañar A bailar de caballito Que te voy a regañar Y cuando vas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu papacito? Vente mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito Y luego le dice el oído Y luego le dice el oído Ay, chiquitita linda A bailar de caballito Vente a tu mamá ¿Qué te dice tu papacito? El sabor 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 La chica de media negra Mueve muy bien la cintura La chica de media negra Mueve muy bien la cintura Mueve también los hombros Y la cadera con esa brusura Mueve también los hombros Cabe de una sabrosura Y luego le dice el oído Ay chiquitita linda Porque yo sabén de tu mamá Cómo te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda Porque yo sabén de tu mamá Cómo te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda Porque yo sabén de tu mamá Cómo te quiere tu papá, ven Ay chiquitita linda Porque yo sabén de tu mamá Cómo te quiere tu papá, ven Música Eso, que se vea bonito, que se vea bonito Así, así Sabor Rico Y luego le dice el oído Ay chiquitita linda, pero tú sabes de tu mamá como te quiere tu papá ven Ay chiquitita linda, pero tú sabes de tu mamá como te quiere tu papá ven Ay chiquitita linda, pero tú sabes de tu mamá como te quiere tu papá ven Ay chiquitita linda, pero tú sabes de tu mamá como te quiere tu papá ven ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!